El Museo Navarro El Museo Navarro El Museo Navarro El Museo Navarro Se llama Cerro del Museo Navarro Salen de aquí la luna y la luna ahí lo de la luna y los de la Italia que bueno la luna el fin tiene pinta de la localidad ah la verdad que es uno de ellos y una hueá